Para empezar el día, Michoacán. Hoy es viernes 7 de abril y esta es la información que usted necesita saber para empezar el día con Meganoticias. Tras los hechos ocurridos en la zona de Altozano, Morelia, donde tres bares fueron incendiados, se desconoce hasta el momento si estos volverán a abrir sus puertas, señaló el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva. El funcionario municipal mencionó que no se ha tenido comunicación directa con los dueños. Las playas michoacanas se han posicionado como las favoritas de los turistas que visitan el estado en busca del encuentro con la naturaleza. A decir del secretario de Turismo, Roberto Monroy García, la falta de infraestructura hotelera y desarrollo de las playas, lejos de ser un obstáculo, es un atractivo para este sector que gusta de vivir de la experiencia de la lejanía de la ciudad. Michoacán será la sede del 24º Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales a celebrarse el próximo mes de julio con la participación de 650 exponentes de 20 estados y de varios países. El evento tiene por objetivo la promoción de la diversidad lúdica y deportiva de las diferentes comunidades indígenas asentadas a lo largo del territorio mexicano. Autoridades de la diócesis de Zamora continúan solicitando a las autoridades federales se devuelvan las instalaciones del Palacio Federal, sitio que pretenden se ha utilizado para realizar el Museo del Clero. Consideran que ese proyecto puede detonar el turismo religioso de la región. Se requiere una inversión millonaria para la rehabilitación del inmueble. El proyecto está estancado desde hace más de 10 años. En Michoacán, solo 97 municipios cuentan con su Consejo Municipal de Protección Civil. Este funciona como órgano de consulta y participación para la coordinación de acciones para prevenir y apoyar ante alguna catástrofe y recibir el apoyo de la Federación, como podría ser el caso de una inundación durante la temporada de huracanes o también en el caso de un sismo. Los municipios que no cuentan con su Consejo son Caracuaro, Contepec, Carapan, Chavinda, Cherán, Churumuco, Epitacio Huerta, Gabriel Zamora, Irimbo, Jiquilpan, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Susupuato, Tiquicheo, Turicato y Sináparo. Usted está bien informado para empezar el día en Meganoticias. Para empezar el día. Michoacán.